La media maratón, uno de los eventos más longevos que tiene el estado de Querétaro, la media maratón en su 43 edición y bueno ya estamos listos, ya estamos esperando que se llegue este fin de semana para poder arrancar con las diferentes actividades que conlleva un evento de esta magnitud. Dan comienzo con la inauguración, platícanos cómo va a ser todo el protocolo. Sí, bueno, a diferencia de ediciones pasadas en esta ocasión, la inauguración se estará realizando el sábado, el sábado a partir de las 8 de la mañana, posteriormente se estarán realizando las diferentes pruebas, tanto de pista como de ruta y el ya tradicional 21 por mil en las diferentes categorías, tanto preescolar, capacidades diferentes, primarias, secundarias. Hacemos por ahí una atenta invitación a todas las instituciones, dependencias, a todos aquellos equipos que quieran participar, pues ya se pueden acercar aquí a la dirección del deporte a pedir información. Y bueno, invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde aquí en la presidencia municipal, ya que se estará realizando la junta previa para todos aquellos interesados, a todas aquellas instituciones, dependencias y atletas de aquí de la región que desean participar en este evento, el evento del día sábado 21 de febrero. Perfecto, a diferencia de otros años, como se había manejado en tres días, viernes, sábado y domingo, en esta ocasión va a ser sábado y domingo. Así es, bueno, quisimos reducir un poquito el tema de los días, luego a veces es un poquito alargar mucho o es muy tedioso alargar este evento. Entonces todo se estará realizando, por decirlo así, el evento local se estará realizando el día sábado, sábado 21, en punto de las 8 de la mañana, arrancando con una breve inauguración y posteriormente arrancar las pruebas de pista y las pruebas de ruta. Perfecto, en este día compiten los niños de preescolar, de primarias, de secundarias, también los relevos de 21 por mil. Así es, y todas las dependencias, instituciones y gente en general que así lo desee. Perfecto, y para el día domingo la prueba reina, que son los 21 kilómetros. Así es, pues bueno, ya la tradicional media maratón, que estará arrancando con el disparo de salida en punto de las 8 de la mañana, frente a la misión, la salida, la meta estará ubicada en el mismo lugar donde hace ya unos meses arrancó lo que fue la carrera nocturna, entonces la meta estará ubicada ahí frente a la misión, la meta y salida será frente a la misión Jalpan, en punto de las 8 de la mañana, la ruta, pues básicamente es la misma, es similar, se acortó un poquito el tema de los retornos, habrá un primer retorno a la altura de la comunidad de Saldiveña y posteriormente regresarán por carretera Río Verde-Gilitla, a la altura del Organal, del conocido por ahí lugar del Organal, antes de llegar a lo que es el restaurante... Un restaurante conocido. Un conocido restaurante, y bueno, de ahí retornarán para nuevamente ingresar a lo que es el centro de nuestro municipio. Perfecto, para las personas que quieran participar en esta prueba, ¿dónde pueden pedir información? ¿Aún están a tiempo de inscribirse? Así es, bueno, ya por tradición las inscripciones se realizan pues un día antes, aquí en lo que es el jardín principal, las inscripciones estarán abiertas el día, como te comento, el día sábado, en horario de 4 a 9 de la noche, y toda aquella persona interesada pues será acreedora a lo que es un paquete de competencia, que consiste en una mochila, el número, una playera, y bueno, una medalla que se les estará entregando a las personas conforme vayan llegando a la meta. Los costos de inscripción es de 200 pesos para el 21 en todas sus categorías, de 150 para los 10 kilómetros en categoría juvenil, que es hasta 17 años, y posteriormente también ya tradicional corre, trota o camina en la categoría general, que tendrá un costo de 50 pesos y que también serán acreedores a una playera, y aquí a las primeras 100 personas que logren cruzar la meta serán también acreedoras a una medalla. Ok, Beto, pues sin duda alguna esperaremos este día, y ojalá que puedan participar la gente de aquí de Jalpan de Cerro. Así es, pues bueno, agradecerles por ahí el espacio para poder informar a la gente sobre este tan importante evento para nuestro municipio, y bueno, invitarlos a que participen, de alguna manera podemos ayudar, apoyarnos a nosotros como organizadores, no sé, hay gente que en ediciones anteriores salen por ahí a repartir agua a todos los participantes, y bueno, invitar a toda la gente a que se sume, de igual forma pedirle a los conductores que también nos apoyen con la parte del tránsito, que si vemos por ahí algún corredor, pues que tratemos de irlo resguardando, que no rebasemos, que tratemos de cuidar la integridad física de los participantes, sobre todo porque son participantes foráneos, algunos vendrán por primera vez a nuestro municipio, otros ya vendrán, ya lo hacen constantemente cada año, entonces yo creo que es importante dejar una buena imagen para nuestro municipio, y sobre todo que los corredores se vayan contentos.